¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa a ser sancionados desde lo disciplinario, también desde lo jurídico y que además realmente el proceso de depuración le sirva a la población ecuatoriana? En primer lugar, quisiera puntualizar que son 42 mil miembros de la Policía Nacional y si en las protestas participaron mil policías es demasiado. Entonces, cuidado generalizamos. Yo quiero muchísimo a la policía porque es la expresión de nuestra gente, muy popular, de estratos bastante bajos. La oligarquía siempre ha despreciado a la policía, precisamente por su composición tan popular. Ahora la utiliza y la aplaude, ¿no? Esa misma burguesía que siempre despreció a la policía. En todo caso, existen miles de miembros policiales extraordinarios con una labor muy sacrificada, yo diría hasta heroica, en condiciones de trabajo muy adversas, día a día tratan de darnos la seguridad necesaria. Entonces, quería hacer esa puntualización. Mire, yo no puedo garantizar, yo no manejo la parte judicial, aquí hay separación de poderes, de que todo se sancione, todo se investigue. Lo que sí le quiero decir es que hay la voluntad política de llegar en esto hasta las últimas consecuencias. El perdón y olvido a nivel social es lo más parecido a la impunidad. Si quiere, después de haber investigado todo, establecido responsabilidades y sanciones, podemos hablar de, perdón, pero una vez que se hayan establecido las responsabilidades, que se hayan conocido los autores, que hayan demostrado su arrepentimiento, que se hayan puesto las sanciones del caso. Pero dejar todo, en la nada, ese perdón y olvido que buscan ciertos sectores. Quiero decirle que el hospital, me comuniqué con nuestro bloque de asambleístas, ellos me llamaron diciendo, mira, la oposición dice que te dejan salir si votamos la amnistía en la asamblea para todos los sublevados y revocamos la ley. Yo le dije, vean, primero muerto antes que perder la vida, ni un paso atrás. Entonces, querían, quieren todavía dejar todo en la nada. Eso es imposible. Hay la voluntad política de investigar hasta las últimas consecuencias, pero no todo depende del gobierno. Incluso, particularmente, yo pienso poner lo que se llama una acusación particular por las agresiones y el intento de asesinato del cual fui, o de los cuales fui objeto. El secuestro, por ejemplo, ¿cuándo será esa declaración? Bueno, ya está preparada una acusación particular por todos estos delitos, ¿no? El intento de asesinato al presidente de la República. Usted ve los videos, es un milagro que hayamos salido ilesos con todo el equipo presidencial. Tiraron a matar, realmente. ¿Qué vinculación, desde el punto de vista político, tuvo el partido Sociedad Patriótica? Le insisto, hay claras conexiones. Desde el día anterior, ya como Nostradamus, tenían la premonición de que algo iba a pasar. Ese día, jueves de mañana, a las 7 de la mañana, entrevista con uno de los asamblistas de la peor calaña, ese tipo sí que es de lo peor que tiene la política nacional. También que iban a linchar a Correa, que le quitó los juguetes a la policía. Y después, gente amiga, se lo encontró en el aeropuerto de Quito, viajaba a Guayaquil, y ya se levantó la policía y se jactaba de que hoy día se caía el gobierno. O sea, tenían todo preparado y cada vez obtenían más información al respecto. El día de la insubordinación, en el cuartel de los insubordinados, desde el principal cuartel de Quito, el regimiento Quito, estaba pues uno de los lugartenientes, Lucio Gutiérrez, Fidel Araujo, que en este momento está preso para investigaciones, teléfono en mano. Primero dijo que había ido a visitar a su mamacita, que vi de ser que estaba preocupado por la insubordinación. Después dijo que sí, que fue a apoyar la insubordinación. Y bueno, que hacía hablando a cada rato por teléfono. Quienes trataron de sacar a la gente a las calles para derrocar al gobierno, y no lograron sacar ni a su gatito, si eran 30 o 40 pelucones era demasiado, eran dirigentes de sociedad patriótica como este señor Walter Guerrero, que también tiene orden de captura y está fugado, que es abogado de Lucio Gutiérrez. Entonces las conexiones están extremadamente claras. Gilmar Gutiérrez, en la asamblea, el hermano de Lucio Gilmar, que es asambleísta, era el que manejaba la escolta legislativa. Le insisto, quisieron borrar los veideos, pero hemos recuperado los respaldos y se ve cómo agrede la escolta legislativa a nuestros asambleístas, cómo permite el paso de los asambleístas de oposición con guardias armados, etc. Y cómo todo lo maneja este señor Gilmar. Recibe en orden de Gilmar Gutiérrez. El expresidente Lucio Gutiérrez llegó ayer de Brasil, señor presidente, decía que rechazaba las acusaciones y que iba a interponer una demanda en contra de usted por daño moral. ¿Usted qué responde a ello? Me tiene sin el menor cuidado lo que ha dado, lo que debe hacer ese pobre hombre. Ella tuvo su oportunidad y dijo, o cambia este país o moriré en el intento. Y lo que hizo es salir corriendo al primer intento. Nosotros estuvimos dispuestos a morir por sostener nuestra convicción. Esa es la gran diferencia. ¿Cuáles son los cambios políticos que van a existir? Quiero preguntarle primero sobre el legislativo. ¿Qué cambios van a existir después de esto? ¿En dónde? En el legislativo, la Asamblea Nacional. Un efecto positivo ante tanto dolor, porque para mí es una tragedia. Yo en lo personal estoy muy afectado, muy dolido. O sea, son cinco muertos. Créanme, yo ahora prefiero morir. No, son cinco jóvenes. Estudiantes, policías, militares. Esto ha costado demasiado al país. Usted habló de ocho, pero es por los saqueos en Guayaquil. Bueno, ya esa es otra dinámica, ¿no? En el enfrentamiento murieron cinco personas. Dos policías, dos militares y un estudiante que apoyaba al gobierno. Le dispararon en la cabeza. Le dispararon a mansalva a los ciudadanos que fueron a rescatar al presidente. Como seis mil ciudadanos fueron a rescatar al presidente. Una marea humana. En todo caso, dentro de tanto dolor, una cosa positiva es que creo que quedó claro que con este gobierno, por el diálogo todo, por la fuerza nada. Y una segunda cosa positiva es que la gente buena voluntad, así sean opositores, contradictores políticos, pero que entiendan lo que es la democracia, que entiendan lo que es el Estado de Derecho, se han unido para defender a esta democracia. Entonces ha logrado constituir un frente en la Asamblea. Por eso yo incluso antes de esta azonada, de este intento de golpe de Estado, hablaba de la muerte cruzada, que era disolver la Asamblea y anticipar elecciones legislativas y presidenciales. Si continuaba el bloqueo en la Asamblea, las iniciativas legislativas del presidente... Eso se presentaba precisamente porque había una situación complicada al interior para los debates. Había fraccionamiento en la Asamblea. Este evento lo que ha hecho es unir a toda la gente. Porque nos ha dado claro que el enemigo no somos nosotros. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el viejo país que hay que cambiar? Entonces ha sido uno de los efectos positivos, le insisto, dentro de tanto drama. Y en ese sentido, pues, hemos conformado un frente amplio en defensa de la democracia, en Asamblea. Y eso es una de las acciones legislativas, respondiendo a su pregunta, que se han tomado. Muy bien, vamos de nuevo a una pausa en esta entrevista en exclusiva con el señor presidente Rafael Correa. Siga con nosotros. Regresamos en segundos. Gracias. 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 Gracias.